Amigos, hoy les traigo el Adidas final Estambul 21, el balón de la final de la Champions League 2021 Adidas y la Champions celebran 20 años Y celebrando los 20 años con todas las finales El balón podéis ver que este hermoso ha hallado, la réplica, podéis apreciar aquí la réplica Y con un grip bastante marcado, tanto a la vista como al tacto Es un balón muy bonito Y aquí tenemos todas las finales, final de la 2001 Bayern de Muni y Valencia, campeón del Bayern Glasgow 2002, Real Madrid-Bayern-Everkusen, campeón del Real Madrid Con el famoso gol de Zidane de Golera Manchester 2003, la final entre la Juventus y el Milan, campeón del Milan Gelser Kitsch en 2004, la final entre el Oporto y el Mónaco Aeroporto campeón, Aeroporto de José Mourinho Estambul 2005, la mejor final de la Champions League Entre el Milan y Liverpool, campeón del Liverpool París 2006, aquí está París 2006, la final entre el FC Barcelona y Arsenal Atenas 2007, aquí sí hubo rebanza, campeón del Milan contra el Liverpool Moscú 2008, campeón del Manchester United contra el Chelsea Roma 2009, campeón del FC Barcelona contra el Manchester United Madrid 2010, campeón del FC Barcelona contra el Manchester United Múnich 2012, campeón del Chelsea contra el Bayern de Múnich Londres 2013, campeón del Bayern de Múnich contra el Borussia Dortmund Perdón Lisboa 2014, aquí está, campeón del Real Madrid contra el Atlético de Madrid Berlín 2015, campeón del FC Barcelona contra la Juventus de Turín Milán 2016, hoy les repetí la final de Lisboa Campeón del Real Madrid contra el Atlético de Madrid No hubo revancha Cardiff, Cardiff, Cardiff Cardiff 2017, campeón del Real Madrid contra el Juventus de Turín Kiev 2018 Campeón del Real Madrid contra el Liverpool Madrid 2019, campeón del Liverpool contra el FC Barcelona contra el FC Barcelona y por último Lisboa 2020, que principalmente se iba a celebrar en Estambul, pero sabemos todos el problema que hay y que hubo y que sigue habiendo La final pues se celebró Lisboa y campeón del Bayern de Múnich contra el PSG en la final de Estambul 2021 Si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios y dadme un like